Si se hace un cojudo No, no, es terrible, vos sabés que no lo puedo ver Pata Medina va a ir preso Vos sabés que va a ir preso igual, aunque prenda fuego Lo que quiera, va a ir preso igual Van presos, son todos delincuentes Mirá el aspecto y la cara Y te das cuenta, es impresionante Mirá, le habla al balcón como si fuera un 17 de octubre Acá el único lugar Donde los delincuentes Se victimizan y se suben al balcón A pedir el apoyo al pueblo y el pueblo se lo da Es en la Argentina Es increíble Acá estos hijos de puta, se roban todos Suben un balcón y le hablan al pueblo Y la gente ve y lo aplaude Y no voy a ir preso A pesar de haberme robado el país Y los que dicen que me llevé la Patagonia Me la van a meter Y después se ve la pata marrueca Y dicen No voy a ir a tribunales Bien, que conjuda Que aplaudir, la delincuencia La audiencia los aplaude, yo no entiendo Miren, sale el padre Graci y me volví 20 pibes Bien Vamos, ídolo Están locos Ahora Belén, vos te das cuenta lo difícil que es arreglar este hispa Mirá Sí, sí, no podés Mirá esta escena, te das cuenta No, no, no Te das cuenta que no es fácil arreglar esto Los dejaron llegar a esto Ah, y quién los llegó durante 12 años Bueno, ahí está Los dejaron llegar y los fomentaron para que lleguen ¿Quién alimentó a estos Neles? ¿Quién alimentó a estos Neles? ¿Vos te acordás con el momo Venega? El momo Venega Ay, sí Salía defendiendo el campo Y ahora la hija dice Los destaferros se llevaron toda la guita de mi viejo Es terrible Es terrible Son unas caraduras Pero esto el gobierno lo disfruta Porque es el final de los gordos Esto es el final de una dinastía Acá se acaban Sí, pero vos tenés razón Hay algo que es muy fuerte ver como alguna gente lo apoya y grita Pero vos le viste la cara a esa gente Sí, sí, ya sé A ver Soy Horacio Panizo Vivo en Estados Unidos, Miami Por 35 años Esa toma de los alumnos en Estados Unidos sería un problema federal Como tomar el Congreso La Casa de Gobierno El Colegio El Correo El Aeropuerto Internacional Las protestas se hacen en la calle Y sobre la vereda Esos muchachos irían detenidos De 48 a 78 horas en un lugar determinado Porque son menores Les harían un test de droga Y quedarían con un récord negativo de por vida Ahora, yo tengo una cosa Tengo una cosa Este Acá toman los pendejos de estos culos sucios los colegios Los chorros Cuando se van a sacar las balas Toman los hospitales El pato de Medina dice que te va a prender fuego la provincia Este país es anarquía Cada uno hace lo que se le canta el culo Ahí está Pero yo creo que Macri Que es un siniestro En el mejor sentido de la palabra Decís maquiavélico Maquiavélico Los deja Hagan Se gastan solos Hagan 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 Hay un punto Ya está Hagan Porque la gente sola se da cuenta ¿Entendés? Porque el pato de Medina tiene 200 boludos afuera que lo aplauden Pero hay un país entero que dice Mira este es delincuente Hoy se le puede decir delincuente y no sindicalista Claro Pero todos se hierven en su salsa En eso es muy vivo Moyano Que se puso al lado de los ricos Claro A último momento dijo No, no, yo soy empresario Esa es el lastre Pero estos son Estos son los pato vica Pato vica A ver Pato vica no es el que cuida a los boliches Es un pato Que tenía doble pechuga Los pato vica Que se comían en la década del 60 Y eran famosos Los pato vica Que engordó Perón Esta cría Este pata no sé cuánto Pata Medina Sí, pata Medina Y el caballo Suárez Y son la cría La basura que crió Perón Esa basura Era la puerta de hierro de Perón Eran el apoyo logístico de Perón Eran los muchachos peronistas Todos son derivados de esa cría de mierda Pero antes Digamos que A ver, se deterioró bastante La imagen de ellos Porque antes Tenías un bandor y Lorenzo Miguel Que por lo menos algo pensaban Esto no piensan Igual tuvieron en jaque todas las democracias Sí, ya sé Pero pensaban Vos fijate lo que largó Perón Largó a los sindicalistas A los gremialistas A los Kirchner A los Menem El otro día yo escuchaba ¿A quién era que escuchaba? Un kirchnerista Que hablaba en contra De algunos funcionarios Y eran menemistas Pero eran peronistas O sea Creo que masa Pero se putean entre ellos Pero se putean entre ellos Pero eran todos peronistas ¿Sabes cuál es el problema hoy del kirchnerismo? Que no tienen oposición radical Hoy el opositor es un estudiante Un pibe que es ingeniero Entonces se echan la culpa a masa Con Randazzo Con Néstor Con Cristina ¿Por qué? Pero eran todos Con Menem Pero eran todos peronistas Todo salió del peronismo O sea Que todos los delincuentes Que nosotros conocemos la política Son peronistas Salieron del arraigambre peronista Y ese es el problema de ellos Que te hablan de una cosa Y van a decir Pues se fue a ustedes Te hablan antes Pero fueron ustedes Te hablan antes Pero fueron ustedes Y están medio No, no, no Pero eran menemistas No eran quienes Fueron peronistas Todos tenían la foto de peronista Sí, por eso ¿De qué me están hablando? A ver Acá nos dicen que lo de la denuncia de Moyano es Ayer en Fantino Mostraron a empresarios de logística Denunciando coimas y extorsiones a Pablo Moyano No entiendo ¿Viste que antes nos preguntaron si sabían ¿Pero denunciaron a Pablo o denunciaron a Pablo? Parece que a Pablo Denunciaron a Pablo De Pablo Moyano Extorsionando a empresarios de logística ¿Y qué tiene de nuevo? Bueno, parece que lo filmaron Porque los sindicalistas Si no querés que te pare Yo te conté la anécdota del barco El Sosiego 3 No De Mastellones Un día Había un barco de materiales Que lo hizo el astillero Chediek Que eran los tíos de Silvina Chediek La periodista amiga Que viste que cuando Tenían que parar la serenísima Y Gualdini le Fue y los arengó Como hace esta quiota acá Vamos al paro Vamos al paro Vamos al paro Fueron al paro La CGT No lo avala Dicen que es anticonstitucional Y echaron sin indemnización A todos los que hicieron al paro Eran como 500 empleados Y estaba armado Estaba armado Y Gualdini recibe un barco Dicen No sé si es verdad Ahora hay que ver O sea que vos vendés compañero Para recibir un premio Está bien Obvio Pero esos son los sindicalistas Cuando hay que echar a alguien El sindicalista ¿Qué hace? Te apunta a quienes Tienen que echar Cuando hay que vaciar Muchachos Vamos a llegar a un arreglo Porque Les voy a explicar A los laburantes Que le creen a los sindicalistas Hacen una lista de la radio Acá no porque no tenemos Son todos fantroches Pero hacen una lista de la radio Y ponen 40 nombres 20 que quedan Y 20 que hay que echar Y se van a echar estos 40 No hay que hablar con el sindicato Va el sindicalista arriba Y bueno A 20 Lo salvé ¿Viste? Ah, qué bien Gracias Vamos Vamos Mentira Mentira Es todo un arreglo La patrona Y el sindicalismo Son socios Siempre 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 ¿Recuerdas esa frase Que yo te conté? Hasta un punto Donde los sindicalistas Tienen maguitas Que los patronan Siempre arreglan, eh Siempre arreglan Bueno, había algo parecido A lo que vos me decís Pasó en una agencia de publicidad Manejada por dos ex periodistas ¿Qué lograron hacer? Tenían de sueldo Un periodista De cada diario Estoy hablando de 20 años atrás No es mucho Entonces en un momento determinado ¿Por qué lo tenían contratado? Porque ellos le decían Mira, tengo este problema A ver, paralo Que se yo Ellos al tener un periodista En cada diario sabían Esta noticia va a salir Pero en qué página va a salir Bueno, trataba de ser la chica Que se yo Mira, iba a salir en tapa Te iban a matar Pero yo logré Que salga la página 15 Eso es chiquitita Y él sabía que iba a salir Entonces le demostrabas a la empresa Que vos tenías influencia Te voy a contar algo Los jefes de prensa Yo a Massa Lo quise sacar 40 veces al aire Sí El jefe de prensa No, con vos no sale Con vos no sale Con vos no sale Sergio es amigo mío Sí Con vos no sale ¿Por qué? Porque para el jefe de prensa No digo al de Massa Alguno Va y dice Che, Sergio Hay que poner 20 lucas Para salir con Babi Y dice 10 el jefe de prensa Y 10 el que hace la nota Claro Pero como lo saca gratis a Massa Nunca lo dejaron salir conmigo Porque salía gratis Porque salen gratis Por eso lo saben los políticos conmigo Porque el jefe de prensa Te lo filtra Porque no puede decir Este Me llevo 10 de esta nota Claro ¿Entendés? Es fácil Bueno ¿Qué tenemos? Babi sos mi ídolo Hernán de los toldos Te mando un abrazo Los políticos no saben Que si te llaman ellos Te dicen Puedo salir al aire Y vos le das el aire Pero como está el tipo en el medio Que en muchos casos Son amigos nuestros Son ex compañeros nuestros Manejan prensa Che, sacamelo a Sergio al aire No, Sergio no va a salir ahora Entonces después le dicen Che, ¿podés salir con Babi? Sí, ¿cómo no? Che, bueno Nos pidió 40 lucas Se van 15 ellos 25 el otro Sí, sí ¿Algo más? Sí, sí Por supuesto Tenemos un montón de cosas Sí Lo más importante Que pasó En las últimas horas Es una reunión Muy amable Muy simpática No hubo un sí Un no Entre Jorge Triaca Y los principales dirigentes De la CGT Había Y eso casi sin hito 37 miembros Del consejo directivo De la CGT Estaban todos Bueno Se habló del blanqueo laboral ¿Les dio dogui? Se habló Sí, claro Hablaron de las Justamente de las obras sociales Que es lo que les interesa A los sindicalistas Además le ponen el plato Con dogui Y creció el empleo Creció el empleo Cerca de 40 mil empleados En los últimos tres meses Especialmente en servicios Lo que pasa Que en la ciudad de Buenos Aires El crecimiento de ese empleo Permitió El aumento del empleo negro 19,6 al 25,6 El empleo negro ¿Esto qué quiere decir? Que tomaron gente Por ejemplo Para restaurar Y etcétera Pero están todos en negro Esa es una de las razones También por las que ven Muchas venezolanas Muchas colombianas Que consiguen rápidamente Que están muy bien Además te atienden muy bien Son muy simpáticas Sí, mi amor Me encanta Bueno, no es para tanto No es para tanto No es para nada Que para que atiendan A la mesa Hecho un juego Es una cosa de locos No te deja terminar un comentario No, pero además de eso Lo más importante Es que se tomó empleo Se toma gente Pero todavía Por todas las trabas que hay Todas las complejidades que hay Se está tomando gente negro Está aumentando el empleo negro En los servicios Y donde están tomando gente Y esto se notó En la ciudad de Buenos Aires también